¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? ¿Se acuerdan de Jorge? ¿Cómo estás? Bien. Pues ahora, si ustedes se recuerdan, hicimos un capítulo donde enseñamos toda esta colección que está aquí atrás. Hoy vamos a enseñarles un poquito del trabajo que él hace, así es que no se despeguen de esto que es juegos, juguetes y coleccionables. Bien, juego amigos, pues ya estamos de nuevo aquí con el buen Jorge, que ahora nos va a platicar un poquito de otra faceta que tienes. Eres diseñador y obviamente pues con eso como que muchas cosas se van juntando y una de esas partes es la customización de las figuras. ¿Cómo es que llegas tú a hacer customs de figuras? Por ocio. Por ocio y tiempo libre, la verdad. Y por, yo creo que añoranza de que cuando he ido a los bazares he encontrado juguetes en muy muy mal estado. Ok, o sea, ¿no trataste de hacer cosas que no existieran y que querías, sino fue como sacar de tu imaginación algo diferente? No, sí, por lo regular son cosas que me hubieran gustado tener y que no existen. ¿Qué tanto es el trabajo que le inviertes a algo así? Pues más que nada el tiempo. Depende la figura, ¿no? A veces se me ha tardado hasta meses en concluir una sola figura. A ver, ahora hablemos de estas figuras. Por ejemplo, aquí estamos viendo varias de las que tienes disponibles aquí, por supongo que tienes más. Pero háblame de estos customs. Ay, ¿cómo cuál quieres empezar primero? Del que quieras. A ver, si quieres desde acá, de este Batman que está aquí. Ah, ese Batman es este, primera aparición. Pero yo lo hice como estilo serie animada. Se me ocurrió así cuando vi la figura, la encontré en un baser toda despintada, golpeada. Dije, ay pobrecito, me lo voy a llevar. Y ya teniéndolo aquí, dije, ¿por qué no hacer una versión de primera aparición del cómic, pero en la versión animada? Y de ahí surgió ese diseño. ¿Tú qué le hiciste a este diseño? O sea, ¿qué le cambiaste? Pues nada más quité los guantes, las cuchillas que tienen los guantes, los moldé. No tenía orejas, yo se las puse también, pero igual te las traté de hacer muy al estilo del cómic. Y repintarlo completamente. Ok, o sea, ese es un trabajo de pintura. Luego aquí tienes a un He-Man. Sí, ese He-Man está hecho con un Adam, también Classic. Le quité el chaleco, lo pinté porque el cuerpo era blanco con morado. Y ahí le hice la pintura de piel. Y también fue así de que, ¿por qué no hacer un He-Man versión 2000X, pero en Classic? Porque no lo hay todavía. Ok, y este le hiciste todo el trabajo tú. Sí, de hecho la cabecita es de los Motu Classic, también que salió con He-Man armaduras de serpiente, algo así. No recuerdo exactamente el nombre. Y fue como me surgió la idea. ¿Cómo haces el trabajo de pintura? ¿Esa pincel, esa mano, qué pintura usas? Uso la pintura Tamilla, no sé si la ubicas. Ok, sí. Que es para modelismo. Se adhiere muy bien al plástico, de hecho. Por eso me gustó bastante. Antes utilizaba la famosa Politec. Ajá. Que encuentras en cualquier papelería. Pero pues se caía o se golpeaba la figura y ya se iba ahí el trabajo de pintura. Ok, esa es buena para un lugar donde lo vas a dejar y no lo vas a volver a tocar. Sí, exacto. Y sobre todo para gente que está iniciando a hacer custom, como práctica es muy buena. Ok. Luego tienes de este lado, ¿es Bruce Wayne? No, es un Terry McGinnis. Ah, yo vi el de la caja de atrás, pero ok, el de adelante es... Ajá. Es Terry McGinnis de Batman del futuro. Sí existe la figura de Terry McGinnis, pero salió como con traje de Batman y nada más su cabeza. Y esta... Ese diseño fue como salía el personaje en la caricatura, ¿no? Sin ser Batman. Ok. Era nada más el personaje como tal. Ese, ¿qué es tu trabajo que le hiciste? Eh, repintado igual, un poquito de esculpido en el pantalón y acomodarle la cabeza de otra figura a esa porque no es la misma. Ok, ¿es complejo acomodar la cabeza? ¿Hay que abrirla? Sí, abrir la figura y si quieres mantener la articulación, tratar de no romperla, pero en mi caso dije, bueno, no lo voy a mover, se la pongo fija. Ok, ya quedó así. Luego, ¿el que está atrás? El que está atrás es Maxi Zeus, también de Batman de la serie animada. Ese personaje no salió en figura, pero salió en varios capítulos. Dije, bueno, ¿por qué no también hacerlo, no? Ok, o sea, sí eres muy cuidadoso con lo que no sale y que no seas una figurón que haya salido poquito. No sé si te gustó con eso. Sí, es que el personaje se me llama mucho la atención y cuando vi la figura, porque es una base de un personaje de la Liga de la Justicia, dije, este sirve para eso. Ok, y esta que está aquí enfrente es el cuerpo de... Es una tila de He-Man, pero de las vintage, y está repintada y es un poco de esculpido en el cabello para que pareciera la tila de la película de He-Man. La película horrible que nadie quiere ver. La película que nadie quiere ver, que no sé por qué. Es que es mala, realmente es mala película. Es mala, pero entre su... Es tan mala que se vuelve buena. Exactamente. O sea, es cómica, te quedas viendo y dices, no manches, qué chafa, pero qué padre que se podía hacer eso. Sí, literalmente sí es así. Sí. Luego, el que sigue, que ya no alcanzo a verlo muy bien aquí, que es un Bow. También es Bow de She-Ra, pero en estilo 2000X, y también esa fue así de que dejaron la línea de She-Ra y la 2000X incompletas. Dije, bueno, ¿por qué no hacer a Bow, que siempre salió en todos los capítulos? Yo nunca entendí si era realmente su amigo con derechos, su amigobio, su novio, o si nada más era el pretendiente o no era nada de ella. Pues el pretendiente, porque ella nunca le hizo caso. Ah, se quedó, lo dejaron en visto. Sí. Y luego tienes una princesa del poder. Esta es una... Este es un custom en muchas... A muchos niveles, pláticame de ese custom. También es princesa del poder, de She-Ra, la princesa Adora. Porque igual tampoco existe la versión de la princesa sin ser She-Ra, ¿no? Como príncipe Adam. Igual fue así de, bueno, ¿por qué no? Y conseguí la figura de She-Ra, te digo, muy muy mal estado, despeinada, mal pintada. Dije, me la voy a llevar, la voy a rescatar y la voy a hacer She-Ra. Porque no tenía yo los accesorios de She-Ra, si no hubiera sido una She-Ra restaurada. Ok, ya vi el futuro de mi muñeca que tengo ahí toda desgreñada, ¿eh? Sí, yo creo que sí la puedes traer aquí. Le damos su manita de gato. No, pero por supuesto que sí. Además, la caja también es una reproducción que tú modificaste. Sí, 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 para que esté así, ¿no? Y se sepa quién es, porque la pueden ver sin el empaque y pues sí está quién es. Sí, claro. Ahora, el nivel de detalle que tiene la figura, ¿cuánto tiempo te tarda hacer eso? Lo más difícil siempre ha sido para mí la tela. O sea, cortar, coser, es lo más difícil para mí porque lo hago a mano. Ah, o sea, no tienes máquina de coser ni nada de eso. Y si la tuviera yo creo que no la usaría, porque no sé. Ah, bueno, pero siempre se puede aprender, ¿no? Sí, pero como siempre ando con el tiempo muy corto por el trabajo y soy muy desesperado, digo, no, ya, lo que salga. Ok, me gusta esa Dora, fíjate que sí voy a traerte la mía para que me eches la mano. Sí, 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 tráela. Sí, al fin, llego caminando lejos. Luego, ¿este He-Man lo llevaste al unboxing? Sí, hace un año. Y fue una sensación, porque yo me acuerdo mucha gente preguntando por él. De hecho, muchos que no conocían se sorprendían porque, ay, ¿cuándo salió? ¿dónde lo compraste? Y ya al explicarles, decían, ¿y me puedes hacer uno? Y yo, sí, ay, pues te lo encargo, por favor. Y a la fecha tengo pedidos pendientes porque lo difícil ahora es conseguir la figura base. ¿Y no lo puedes hacer con un bootleg? Nunca lo he intentado, pero no quedaría igual, obviamente. Sí, no quedaría como un bootleg, pero esta versión es del hielo. Sí, es versión como armadura de hielo del 2000X. Esa figura del 2000X me gusta mucho y dije, pues no salió así vintage, ¿por qué no? O sea, todos los custom siempre son así para mí de, ¿y por qué no? ¿Por qué no los hicieron? ¿Por qué no los sacaron? ¿Y tienes esa figura en la que debe de ser? O sea, ¿cuál es esta de aquí? Esta sería la versión 2000X y de ahí surgió la inspiración. Es que está maravillosa, o sea, ver eso, le deberías de hacer hasta una caja también de los amos para esa versión. Sería padrísimo verlo así. Lo he pensado, pero te digo, el tiempo me consume demasiado. Sí, sí, ya cuando entras, empiezas a mezclar el trabajo con otras cosas, ya es muy complejo. Luego, el que sigue, que es una princesa también, ¿esa es Shira también? Esta es Shira también, del diseño de los Moto Classic, de Shira Galactic, por así decirlo. Y igual fue así de que no existe Shira Galactic a que hacerla. Y de hecho, esa sí surgió porque dije, ay, está muy cara la figura, no me la voy a poder comprar. Voy a intentar hacer una. Y me gustó mucho el resultado, se ve bastante padre y sí pareciera, yo creo que de la época vintage. Yo tengo un detalle, cuando yo modifico una figura para hacerla parecer otra que quisiera, yo tal vez es porque yo no soy bueno haciendo esas cosas o nunca me he dedicado realmente a tomarme el tiempo y hacerlo, lo hago muy rápido. Pero me quedé esa sensación de, pues sí, pero no es la figura que yo quiero que sea. ¿A ti te pasa eso o tú sí dices, no, guau, porque el nivel que haces tú es mucho más alto? Sí tengo una figura que no me gustó mucho, que es Max Shrek de Batman Regresa. Hice el personaje, lo intenté hacer, sí me costó muchísimo trabajo hacer la figura. Le hice el empaque, pero fue así como que no me gustó. Creo que ha sido el único custom que no me gusta. Ok, uno de tantos. De tantos, sí. Y luego ese que está en la caja, bueno, sí, vamos el de la caja y luego el de arriba. Ese He-Man de la caja es también una versión que tú sacaste de otra versión que existía y la mezclaste para hacer este? Fue el, digamos, el diseño de la película de igual de ochentera, porque tampoco Mattel lo hizo, desafortunadamente. No hizo el diseño de la figura y encontré el He-Man que iba sin mal estado. La pechera es de una figura de Galaxy Warrior, que son los bootlegs de He-Man en esa época. Tiene accesorios de Beastman, de Monat Arms, una espada de Fisto, que es la que se parece mucho a la de la película. Y su pistola es de G.I. Joe. ¿Es de G.I. Joe esa pistola? Es de G.I. Joe, pero queda con la escala perfecto. Wow, sí es como de destro, ¿no? Parece, no sé. Exactamente. Ok, y me gusta porque se ve como un Wonder Bread, que te decía yo hace rato, ¿se parece al Wonder Bread? Sí, parecido, ¿no? Pero es más inspirado en el diseño de la película. Están increíbles. Luego, modificas una figura de lucha libre, porque nos comentabas en el programa pasado que queríamos contigo, que tu personaje favorito de la lucha libre es el santo. Sí, me gusta mucho, es como un tipo Batman mexicano, algo así. ¿Sin bat y cinturón? Sí, sin bat y cinturón obviamente, porque él sí literal luchaba. Y me gusta mucho el personaje en sí. Las películas viejitas, pues yo las aventé todas, las vi. Era lo que veía yo de niño. La ventaja que tenía él es que mataba zombies a puro puñetazo limpio. A un golpe, exactamente. Igual la figura que están ahí viendo es así de que, o sea, está padre. Hay que darle como que una manita de gato y se vería mejor. ¿Esa, tú le hiciste la capa y la repintaste? Nada más la repinté, porque estaba totalmente plateada así como si le hubieran puesto aluminio y le hice su capita con tela y los detallitos plateados, aunque no lo crean, es lo que luego mi mamá usa para vestir a los famosos niños dios. Ok, ajá. Con eso la decoré. Oh, guau. O sea, sí se puede hasta usar cualquier cosita para reciclarla o utilizar algo que no está planeado para eso. Pues sí, de hecho, más que nada yo creo que es ingenio. Porque yo soy mucho de ir a las tiendas acá del centro y como te digo, soy un diseñador, me meto a las tiendas de materiales y encuentro cosas, las veo, digo, ah, pues está padre, ¿no? Y con el tiempo, al pensar algo, digo, ah, yo me acuerdo que vi esto, lo puedo usar en aquello. Y así funciona todo esto. Ok. Luego, las tres figuras últimas que tienes allá, ¿son dos Batmans y es una Batichica? Es una Batichica tipo Alicia Silverstone del 97 que hace, ves que te decía que nadie le gusta esa película y a mí me fascina el personaje de Batichica y Alicia Silverstone me gustó mucho cómo se veía, que sí le hizo falta su capucha, insisto, pero pues la figura no se parecía. La que salió de Kenner no se parecía a lo que vimos en la pantalla. Claro, era muy, muy distinta. Pero yo creo que a todo mundo le gustó Alicia Silverstone ahí. Sí, eso sí. ¿Quién lo va a negar? Sí, no, literalmente, o sea, no tanto por la belleza que es la mujer o la actuación, sino porque realmente era como un personaje medio tierno que se vuelve, pues no sé, fuerte. Prácticamente es otra versión de Batichica, ¿no? La que estamos acostumbrados. De hecho es para mí una Batichica alterna, ¿no? De otro universo. Exactamente, como de otro universo. Y luego el que está atrás, ese sí lo sacaste tú de, no sé, de tu imaginación. ¿Cómo llegaste a ser ese Batman? Es un Batman cazafantasmas. Eso surgió porque compré esa figura de Mattel, de los de Batman y Superman, traía una gabardina blanca y traía unos goggles. Los goggles los perdí en una limpieza, así limpiando las figuras y ya no me gustó, ya no me gustó verlas incompleta. Y un día jugando le quité la gabardina, dije, ay, parece que tiene un traje de cazafantasmas. Y dije, ¿por qué no? Esa es tu frase de corazón, ¿no? Sí, el por qué no. Y ya empecé a pintar, a pintar y conseguí el accesorio y dije, se ve muy padre. Es que de verdad se ve padrísima. Hay un videojuego del celular en donde puedes escoger como mil trajes de Batman y demás. Y viene hasta el Batman viejo, todo cansado y súper fuerte y demás. Ese hubiera sido un muy buen traje para algo así. Sí, como que también, tío, los cazafantasmas son mi hit. Como que ver a Batman con los cazafantasmas sería así como que ¡guau! Sí, y se ve súper bien. Me he imaginado historias, ¿no? Que el guasón muere y reaparece como fantasma a molestar a Batman. Estaría padrísimo. Oye, deberías escribir un cómic también. Yo creo que sí, mis ratos de ocio. Ese Batman, platícame, también está modificado y le hiciste varias cosas. Es un Batman de los ochenta, de los noventa, digo, Tim Burton. Y ese salió porque hace poquito también Mattel sacó en escala de tres pulgadas un Batman Bruce Wayne. Bueno, Batman desenmascarado. Y fue así de que, Dios, ¿por qué no hacerlo también en Kenner, no? En escala. Y lo conseguí, el pobre Bruce Wayne, porque de hecho si has ido al rock show y a todo eso, esa figura de Bruce Wayne abunda. Y le encuentras hasta de diez pesos. Y igual los Batman sin capa los has encontrado al mismo precio, veinte, veinticinco. Y fue como lo compré, lo repinté y hacerle su capita también. Y tratar de rescatar algo que se pudo haber ido a la basura, realmente. Es que casi todos los custom que vieron fueron rescatados, la mayoría. Fueron así de que, pues nadie los quiere y se me ocurren cuando los veo, no los pienso antes. Por ejemplo, nada más para que se den ustedes una idea de hasta dónde se puede rescatar. Del uno al diez, ¿en qué estado conseguiste la princesa Dora? Ah, yo creo que en uno. ¿En un uno? Sí, porque el cabello lo tenía muy, muy enredado. De hecho, lo tenía amarrado como un nudo. Ok, y llegaste a este nivel con una pieza de diez pesos. Diez pesos, exactamente. El He-Man que tienes allá, el que está dentro del case, ¿cuál era el del uno al diez igual? Yo creo que en un cinco. No estaba tan maltratado, pero no tenía accesorios. Ok, y de ahí llegas a ese nivel de customización. ¿Cuáles son tus herramientas principales para hacer un custom? Si alguien quiere empezar a hacer esto, ¿qué le recomiendas que tenga? Híjoles, pues paciencia. Bueno, la primera de todas es la paciencia. Sí, porque el primero no va a salir bonito. Eso es un hecho. Si no practican, no va a salir. Y muchos se desesperan de que, ay, no me quedó. Bueno, pues no, no te quedó porque es el primero que haces, pero tienes que practicar y conseguir, o sea, tienes que tener pinturas, un desarmador, desarmadores, tal vez una cúter, algo con que cortar, tijeras. O sea, yo todas las herramientas las he usado por lo que yo veo, ¿no? Porque no soy experto. Pero cuando he visto así que mis familiares arreglan algo, digo, ah, eso me puede servir. Para modificar algo o hacer algo. ¿Usas plastilina epóxica? Sí, bastante. Porque no soy escultor y tengo amigos que sí son escultores y me han contado que se puede moldear y hornear y no sé qué tanto. Y yo así de, no, no tengo tiempo. Algo fácil. Más rápido. Más rápido. Plastilina epóxica, deja secar, pintas, bueno, lijas, pintas y queda perfecto. Y se mezcla súper bien con la figura. Ya pintado, sí. Además, el tip es, si usas eso, ya cuando vayas a, pues, es, la palabra en realidad es blending, pero es como hacer de una, que una pieza se una con la otra y no parezca un añadido, usa agua, ¿no? Con agua, con los dedos y se hace súper lisita y se pierde. Sí, y al final puedes lijarlo y no se notan tus huellas digitales. Por ejemplo, la, la tila, su cabello está moldeado. La figura no tiene el cabello así y no pareciera que, bueno, ese custom no pareciera que se lo puse. Sí. Que además es, es importante. No es caro empezar además. Pues no. Yo creo que si quisieras empezar a hacer por lo menos una figura, te has de gastar como 100 pesos, 150 exagerando. Obvio, también dependiendo las figuras, porque he visto muchos videos de custom donde, ay, voy a customizar este Mafex y yo así de, ay, por Dios, o sea. Vamos a customizar este Hot Toys con, con un poco de plastilina epóxica, ¿no? Sí, yo he visto que customizan Mafex y yo, Dios mío, o sea, tantas figuras que puedes rescatar, que no pueden terminar en la basura y quedan mucho mejor. Eso es lo que yo hago, yo trato de rescatar las figuras. Oye, pues qué maravilloso y muchísimas gracias de nuevo por, por mostrarnos ahora este lado de, de, pues, de, de ti, pues, porque ya no es del lado del coleccionismo nada más, sino del cómo crear tu propia colección. Sí, gracias a ustedes por venir y les digo a ver si luego vienen porque hay más cosas, más custom que tengo ahí. Pues vamos a tener que seguir haciendo programas con él porque tiene todavía muchas cosas más, seguramente ustedes los podrán ver aquí y pues muchísimas gracias por abrirnos la puerta de nuevo. No, al contrario, gracias por venir. Y a ustedes, amigos, bueno, ahí está, para que vean lo que se puede alcanzar con un ratito de paciencia, más bien un ratito, mucha paciencia y pues con muchas ganas. Entonces, denle like a este video, compártanlo, ayúdenos a seguir enseñándole a la gente que se puede tener una colección muy, muy padre y echarle muchísimas ganas con la imaginación. Bernardo está en la cámara, yo soy Juanma y nos vemos en una próxima visita coleccionista de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Adiós. 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 Gracias.